Hola, buen día mi estimado. Bueno, aquí tenemos la 2016 Kia Sportage, su big number 5031 y pues este... Vamos a desmontar este vehículo para poder darle una inspección. Muy pegadito, ahí lo tuvo el pata, pero bueno. Ahí está. Ahí la tengo. Entonces, rápidamente nos enfocamos... ... 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